¡No! ¡Más que lo dice! La boda a la cerebra, en la tierra del polloche La boda a la cerebra, en la tierra del polloche Estaba en la noche, cantando y en el amor Estaba en el corazón, cantando y en el amor Cantando y en el amor, cantando y en el amor La boda a la cerebra, en la tierra del polloche Vamos a calmar el mitote A ver, rígatose Solamente el grito de las solteras Ay, güey, ay, güey, güey Ay, ay, ay Mejor aún El grito de las señoritas Ha chingado Beso pa' todas Ha chingado Solamente el grito de las virgencitas Hoy se casó el buitlacoche Con una orca famosa La boda se le da Ay, la bola rumorosa La boda se le da Ay, la bola rumorosa Ya estaba en el bienestar Cuando llevo esos mil luches Ya estaba en el bienestar Cuando llevo esos mil luches Y ya no se lo mandaron Todas las piernas compradas Todas las piernas compradas Con su dinero Y hasta se quita el sombrero Hasta se quita el sombrero Y lleva a su compañero Compadre Digamos, eh Y no nos quedamos atrás A ver, güey El grito de los hombres Fieles, guapos, trabajadores Ay, güey, la chingada No, güey, yo creo que Hasta parece mi primo Está guapo el cabrón Híjole, viejo Te digo algo Pero, ¿qué crees? Hoy se casó el buitlacoche Tiene un poco más arriba El ritmo sensual, güey Con una rica famosa La bola celebrada Allá por la rumorosa La bola celebrada Allá por la rumorosa Está pateado Está pateado Está pateado Está pateado Quero está pateado Está pateado Está pateado Está pateado Está pateado Viejo Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola, hola Al novio, al novio Al novio, al novio De huércalo Con otros invitados Pariós de tabacuero Con otros invitados Pariós de tabacuero Abajo en el paseacito Abriendo el corre camino Arriba de una telona Estaban los navuelos Estaban los navuelos El chato seotra gran rosa Y bien grandotota, compadre Hoy se casó el buitlacoche Con una rica famosa La bola celebrada Allá por la rumorosa La bola celebrada Allá por la rumorosa Al novio, al novio Al novio, al novio Revuércalo, privuengaro Y así le bailamos De cerro, de cerro, de cerro Y las palas arriba 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 Compadre Dígame usted Yo lo que estoy viendo aquí Que le están haciendo un desmadre Chijón al novio Pero él ha chingado Y el novio, el novio es querido por todo El novio, el novio, el novio, el novio El novio le baila cachondo El novio le baila cachondo El novio le baila cachondo, cachondo, cachondo Y pa' que le baila cachondo Vamos a aventar de esto Eso que dicen suena, muchachos Y así se va de la costa del guerrero De cerro Si quieres comer iguana Yo te la voy agarrar Si quieres comer iguana Yo te la voy agarrar En el patio de Caguana Se sale la calentara En el patio de Caguana Se sale la calentara Uy, 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 que iba a la prea Y vengo con la idea Uy, 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 que iba a la loca Y vengo pa' ahora la boca Uy, 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 que te ha hecho un pal Uy, 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 que ya te ha hecho un Uy, 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 que abusa tu pueda Uy, 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 que ya le pongo Uy, 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 que se me tenea Uy, 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 que ya se me tío ¡Maldito! Vamos a ver cómo queda de la camisa blanca Compadre Dígame usted Yo no sé tú Pero se me hace como que el novio Se quiere aventar de iguana No, si el novio me pidió Quiero que sepan que el novio me pidió Oye, vamos a bailar de iguana Desde febrero del año pasado Compadre Así que, compadre Es más, si el novio no se anima Le vamos a hacer 25% de descuento en la comida brusa Ahí va, compadre A la cuenta de tres A la cuenta de tres Uy, 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 que se me tenea Uy, 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 que ya se me tío ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Papá, déjamele el aplauso! ¡Venga, déjamele el aplauso! Nada que no se quite como un buen blanqueador Porque hace, lo hace Joder, la llegada A ver, le pregunto al novio Si hay otro candidato de iguana A ver, ¿quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? A ver, unos chingones, unos chingones de aquí Desde aquí vamos a ver quién se rollo yo A ver, unos chingones de aquí del pueblo ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? ¿Hay o no hay? ¿Hay o no hay? ¡Ahí está la valiente! ¡Ah, chingado! ¿Quién baila con la señorita? 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 No me lo recompares ¿Quién baila? Ella se va a aventar Ella se va a aventar Ella se va a aventar, güey ¡Ay, pues la chingada va a aventar! No, 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 quiere que se aviente alguien A ver, ¿se va a aventar usted o se va a aventar otro cabrón? Ella mero, cabrón Ah, ok, está perfecto, está perfecto Ok, dice A la cuenta de tres A la cuenta de tres ¡Un, dos, tres! ¡Uy, uy, uy! ¡Oye, cabrón! ¡Uy, uy, uy! ¡Iguada roja! ¡Uy, uy, uy! ¡Me quedó la pala! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Que ya le contra Oye, regales con el aplauso a las mujeres ¡Qué chingó, güey! ¡Arriba las mujeres chingonas! ¡Las mujeres cabronas! ¡Las mujeres cabronas! ¡Mi respeto, sí! ¡Ay! ¡Tres, tío, vienes! ¡Ay! ¡El flaco de oro! ¡El flaco de oro! ¡A la cuenta de tres! ¡Un, dos, tres! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! 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 Uy, 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 que estamos al pago Uy, 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 que burlas que fuera Uy, 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 que haré un dos ¡Eso, compadre! ¡En aplauso, compadre! ¡Eso, compadre! ¡Esa sí es iguana, chiva! ¡Esa es la iguana risueña! ¡La iguana risueña! ¡Puro ríos, el cabrón! A ver, échame otro, échame otro, bien cabrón, a ver, ¿qué te digo yo? Que los telexen, el novio, quiero ver un iguana, un iguana mamá ¿Quién te dijo yo? ¿Quién te dijo yo? A ver, ¿quién te dijo yo por ahí? Ahí viene uno, ahí vienen dos ¿Quién te dijo yo? Ahí está una más dice mi día, ahí está una más A ver, se acabó el de rayado 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 Sobre, sobre compadre Agarra el bandejo, te está desarmando compadre Usted A la cuenta de tres A la cuenta de tres Un, dos Uy, 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 que guada Dile como se dice Uy, 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 que guada de luz Dile como se dice Uy, 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 que guada de luz Uy, 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 que guada de luz Uy, 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 que guada de luz Uy, 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 que guada de luz Dile como se dice